Bienvenidos de nuevo a su canal Arte con Todo. Tallar la madera ha sido un arte común a todas las culturas, desde la edad de piedra, debido a su abundancia, plasticidad y bajo costo. El gran obstáculo es su vulnerabilidad al agua, a los insectos y a los hongos en el aire. Hay siempre una excepción a la regla y es esta obra maestra llamada El Shigir Idol, encontrado en los Urales rusos. Fue elaborada 7500 años antes de Cristo en una madera llamada Alerce, bastante resinosa. Al armar sus fragmentos quedó de una altura de 2 metros con 80 centímetros. Las maderas más usadas para tallar la madera son el roble, la caoba, el nogal, el olmo, el ébano, el cedro, la teca y el pin. Igualmente hay mucha madera que el mar nos regala y la encontramos ya muy trabajada generalmente sin las partes blandas. Llegan con formas y texturas que invitan a crear obras con ellas. Es precisamente lo que este artista hace. Utiliza sus formas naturales para esculpir hasta muebles de toda clase. El arte de tallar la madera con motosierras. Necesitarás gubias, formones, soplete para quemar la madera, herramientas manuales como pulidora, taladros, una motosierra podadora de jardín y otra un poco más pesada. Nunca olvides tus elementos de seguridad, los guantes, las gafas y el casco. No, ni la No, ni No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora que ya sabemos cómo tallar madera con motosierra, podríamos participar en el concurso anual de talla en madera con motosierras que se realiza en Jetwine, Canadá. Gracias por ver el video. 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 Trabajó en sus comienzos la talla de madera Con unas obras muy famosas que se llamaron las reclinadas Es considerado uno de los más importantes exponentes De la escultura en madera Por estas obras Esta obra en particular Tiene vitalidad propia En sí misma Tiene una intensa vida propia Eso es precisamente Lo que le atrajo de la escultura Chacmol Que se salía totalmente de la norma europea Que él había aprendido Que era representar figuras reclinadas Que representaban sensualidad y belleza En la escultura en piedra del Chacmol La cabeza estaba girada mirando hacia el cielo Y las piernas actuaban como unas columnas Se puede afirmar entonces Que fue determinante La influencia del Chacmol En la obra de Henry Moore Que fue determinante Gracias por ver el video. 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 Recuerda que si te gustó el programa de hoy, debes compartirlo con todas tus redes sociales. Y te esperamos el próximo lunes. Muchísimas gracias por estar acá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!